Bueno, Gustavo Gaona es vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia del Transporte de Pasajeros y está vía Skype con nosotros, ya lo estamos saludando. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en principio nos gustaría que nos pintes un panorama de cómo está el sector y qué es lo que pasa con los combustibles puntualmente. Bueno, la verdad que vos lo describías muy bien al escenario. En principio, recordarán que unos 15 días atrás el presidente de la Nación y a partir de la disparada del dólar para proteger, según dice el propio decreto de los bolsillos de los argentinos, congeló el precio de las tarifas por unos 90 días. La medida, por supuesto, fue bien recibida porque esto, digamos, el combustible impacta en la vida diaria de todos. Pero lo cierto es que apenas una semana después, un decreto que no tuvo mucha trascendencia liberaba el precio para los consumidores mayoristas. ¿Quiénes son los consumidores mayoristas de combustibles? Y, por ejemplo, la industria minera, los buques de ultramar, el campo, de alguna manera. Pero en ese escenario también está metido el transporte. Lo que ocurrió es que, un poco tal vez por presión de las petroleras, porque en el contexto internacional el dólar había subido, con la idea de sostener el precio para el consumidor minorista, el que va a la estación de servicio, se liberaron los precios para el mayorista. La verdad que en tan solo 48 horas las empresas de transporte de todo el país, sin excepción, empezaron a recibir aumentos de 15, 20, 22 y hasta 25% en solo 48 horas. Esta situación generó algo que es incongruente y que está fuera de toda lógica, que es una empresa de transporte que consume, supongamos una empresa mediana, un millón, un millón doscientos mil litros de combustible por mes, que tiene que tener sus propios tanques, el personal que lo cargue, bueno, paga el litro de gasoil más caro de lo que está en una estación de servicio. Y lo cierto es que más allá del impacto real que tiene la empresa de transporte, el impacto real está sobre el bolsillo de las personas que viajan en ómnibus, que en muchos casos el ómnibus conecta más de 1.600 destinos en Argentina y en la gran mayoría de los casos la gente que viaja, que no lo hace por placer o por turismo, sino por trabajo, salud y demás, se encuentra con que de alguna manera está subsidiando el incremento del que viaja en auto particular. Por eso nosotros le planteamos al gobierno que la decisión generó primero una situación ilógica y además un acto discriminatorio para el transporte terrestre, para el transporte de pasajeros. Quien conoce nuestra actividad sabe que en los últimos años venimos atravesando una situación muy difícil y le hemos planteado más de una oportunidad al gobierno que el incremento del boleto no es únicamente la salida, porque realmente le cuesta a nuestros usuarios pagar el boleto y de hecho hemos perdido muchos usuarios en los últimos años, con lo cual nos encontramos ante la disyuntiva de si subimos la tarifa perdemos pasajeros, pero al no tener tampoco ningún tipo de subsidio ni nada, como pueden llegar a tener otros medios de transporte, las empresas están, que no pueden absorber ese gasto, entonces estamos en un escenario muy complejo. Bueno, sin lugar a dudas, la quita de subsidios total que se aplicó a comienzos de este año ha sido una bisagra para el sector también, ¿no? Sí, nosotros en realidad fuimos los primeros a los que se les quitó todo tipo de subsidios que fue en el año 2016. Entonces, lo que ocurre a diferencia de otros transportes que reciben subsidios es que cualquier impacto en los costos, que no solo el de combustible, a ver, digamos el combustible es un poco la gota que derrama el vaso y en una situación muy compleja en la cual ya veníamos con incrementos en todos los aspectos, la verdad que generó una situación hasta distorsiva, ¿no? Porque termina produciendo esto, que viajar en transporte colectivo sea más caro que en auto y cuando esto ocurre algo no funciona bien. Entonces, se generó ya una disparada a un nivel muy grande, pero al no poder contenerlo, realmente se hace muy difícil. Quien conoce nuestra actividad sabe que en los últimos cinco años nosotros aumentamos muy por debajo de la inflación. O sea, esto lo trabajamos con el gobierno nacional, apostamos fuerte a no incrementar y no trasladar, debemos ser de hecho de los pocos que no trasladamos el 100% de la inflación al costo del boleto. Al contrario, nos mantuvimos muy por debajo, pero realmente se hace muy difícil, muy difícil porque sabemos que por un lado lo tenemos que trasladar, pero por el otro lado los pasajeros no lo pueden pagar. Entonces, le hemos planteado a este señal del gobierno, le hemos pedido que revea las medidas, habrán escuchado que en el día de ayer el gobierno ajustó un poco el precio del combustible en la estación de servicio, un 3 o un 4%. Bueno, aún con ese 3 o 4% nosotros seguimos pagando combustible más alto y además ya nos llegó la información que en las próximas horas también nos aplicarían un 3 o un 4% a los ómnibus también. Entonces, insisto, cuando se habla de incremento no es para las empresas, nosotros somos empresas privadas, pero formamos un servicio público. Ese servicio público está creado en función de los argentinos y lejos de las capitales y demás, hay muchas ciudades y pueblos que dependen de su transporte y tenemos que ser honestos. En los últimos tiempos nos vimos obligados a reducir muchísimo las frecuencias y los servicios. En 4 años prácticamente tenemos un 30% de servicios menos, pero si esto no se logra normalizar y la tarifa no se puede sostener, no se puede incrementar tampoco, el camino será la reducción progresiva de servicios. Y en vez de tardar 4 años para reducir 30% de servicios, lo haremos en pocos meses. La verdad que no es la solución para nadie, pero no estamos encontrándole la salida a este conflicto y tampoco entendemos que el gobierno nos esté proponiendo alguna salida. Y digo que el gobierno, vale aclararlo, porque al ser un servicio público, toda nuestra actividad está 100% regulada por el Estado. Bien, eso te iba a consultar. Si de parte del gobierno hay alguna negociación, hay algún análisis, estudio que estén llevando adelante. Bueno, primero decir que hace unos 20 días atrás nosotros habíamos presentado ante las máximas autoridades de transporte y producción un completo informe en el que Ovalde escribía lo complejo de la situación. Por eso nuestra sorpresa cuando se nos dejó afuera del congelamiento de los combustibles. O sea, nos parece que de alguna manera hay un mensaje que no estuvo comprendido o no se comprende la gravedad de la situación. Y en el día de ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación y si bien entienden que esto ha generado una distorsión, que no es lógico que quien compra a graniela por mayor pague más que el minorista y saben que esto puede impactar, la verdad que no ha surgido una, más allá de la intención de decir que van a, bueno, analizar el tema, no ha surgido una decisión directa o una promesa de decir que en los próximos días se va a incluir al transporte dentro del escenario del combustible protegido. Para corregir esta distorsión. Esto nos gustaría decir que va a ser así, pero todavía no lo sabemos. Le hemos adelantado que de no ser así, lo que vamos a pedir es que se declare la emergencia económica en la actividad. Declarar la emergencia económica significa, más allá de una declaración de principios, es poner en foco la problemática del sector, invitar a otros ministerios a participar en partidos de soluciones y analizar alternativas, porque insisto, detrás de un transporte público de larga distancia, lo que está es el desarrollo de las economías regionales, de la industria del turismo y de muchísimas, la vida de muchísimas personas que cuentan con este medio como único medio, valga la redundancia que los vincula. Gustavo Fernanda es mi nombre, buenos días. Gustavo Fernanda, buen día. Te quería preguntar, cuando las empresas pasan tanto tiempo discutiendo, sobreviviendo a situaciones así, discutiendo cuestiones esenciales, ¿qué cosas postergan? Imagino capacitación de personal, reemplazar unidades, cuando, digo, ¿cómo esto afecta al servicio también, a que la gente pueda viajar con confianza? Bueno, efectivamente, vos lo decís muy bien. Primero, aclarar lo único que no se posterga, no la capacitación de personal, no los controles sobre la seguridad, pero sí se posterga y es un claro indicador de cómo se va descapitalizando este sector en la renovación de unidades. Esto es cierto. Los omnibus hoy son más viejos que lo que eran en promedio unos años atrás. La salud de una empresa de transporte, la salud de cualquier empresa de transporte, se mide por su parque móvil, por sus omnibus. Claro. ¿Cuán viejos son? Nosotros teníamos el, la verdad que siempre lo decimos con orgullo, llegamos a tener el promedio de antigüedad más joven en el mundo de larga distancia. Realmente, a los casi, un poquito menos de cuatro años, en promedio, las empresas renovaban los colectivos. Bueno, eso tiene que ver, más allá de la seguridad, que insisto, eso no es en riesgo, pero sí lo del confort, sí el que un motor no se te quede en el medio del camino, en términos de uso. Bueno, hoy de esos poquito menos de cuatro años pasamos a seis años de antigüedad. En definitiva, las empresas tienen menos capital, la gente viaja con ómnibus un poquito más viejos, exigen más mantenimiento, tener un colectivo nuevo o de menos años requiere menores gastos en mantenimiento. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Nos vamos descapitalizando, vamos perdiendo esa inversión y después es muy difícil de recuperarlo. Y la verdad que es un orgullo que tenía esta actividad de tener la flota más moderna, no solo en Latinoamérica, sino en la más moderna del mundo. Y bueno, esto se nota con la crisis, reducción de servicios, por supuesto, y hay que decirlo, reducción de personal, esto ha ocurrido. Y bueno, el riesgo que implica también la posibilidad de que queden algunas ciudades y pueblos desconectados. Hasta ahora hemos hecho un esfuerzo muy grande y son algunas las excepciones y los pueblos que han visto afectado su conectividad, seguimos garantizando la conectividad a más de 1.600 destinos. Pero es difícil porque por fuera de lo que tiene que ver con las grandes ciudades, no sé si el que conoce por ahí lo entenderá, pero a quien no lo podemos explicar, a las empresas de transporte se le asignan permisos de circulación y generalmente los permisos son entre las ciudades o capitales más importantes, pero a una empresa le asignan esas rutas, pero le dicen, bueno, pero además usted también debe cumplir tales y cuales pueblos o ciudades intermedias. El que ha viajado en ómnibus a veces le ha tocado viajar en forma directa y otras ha tomado lo que se conoce comúnmente como el servicio lechero que va a entrar en todos los pueblos. Bueno, ese servicio lechero, entre comillas, cumple esa función social de ir conectando todos los destinos de la Argentina, pero la realidad es que no es rentable ir ahí. Entonces, cuando nosotros nos dicen que tenemos que competir, por ejemplo, contra el avión, que solo vuela a los destinos, que le es rentable, el día que le es rentable, la hora que le es rentable, contra nosotros que sí tenemos que entrar en cada uno de esos pueblos y demás, bueno, lo que estamos advirtiendo es cuidado, atención, porque entre las ciudades importantes, entre las capitales siempre va a haber conexión. Pero es importante tener en cuenta que quien sufre primero estos son los pequeños pueblos, esos parajes, esos lugares poquitos kilómetros adentro de una ruta donde, bueno, hace unos años entraban tres servicios por día, cuatro, hoy entran tres o dos. Bueno, queremos evitar que dentro de poco entre uno o tal vez dos o tres por semana únicamente. Esto es lo que estamos diciendo, por eso corrernos de la idea de que es un problema de las empresas, es un problema del servicio público, es la discusión que está de fondo y es lo que nosotros queremos proteger y lograr que subsista porque entendemos que el país lo necesita y que a pesar del avance en la tecnología, a pesar de la llegada de los aviones, a la cual, por supuesto, nosotros no nos proponemos ni demás, hay muchos lugares que deben contar y necesitan al transporte terrestre por muchos años más. Gustavo Javier, te saluda brevemente, te pregunto y justamente por el tema de los aviones, si bien no hay una cultura me parece todavía muy arraigada con respecto a los aviones y los pasajes muy onerosos a pesar de la Argentina ser un país tan vasto y tan extenso para cubrir esas distancias, ¿cuál es un poco la relación que tienen, digo, no hablo de competencia porque creo que no la hay, pero en algún momento como que el avión le podía quitar un poco más de terreno lo que eran los viajes más que eran los de más larga distancia? Sí, esto efectivamente es así, primero aclarar y vale bien que decirlo que nosotros no nos oponemos y creemos en la multimodalidad, no nos oponemos a que haya aviones ni línea de bajos costos, lo que sí le hemos planteado al Estado es que queremos las mismas reglas para competir, los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque insisto, hoy por hoy la política aérea hace que las compañías que llegan a volar en la Argentina decidan a dónde quieren ir con la frecuencia, con la obligación, no se le exige rutas compensatorias, es decir, por volar a un destino rentable no le piden que fomente y que conecte otro, tampoco se le exige la entrega de pasajes gratuitos como entregamos los ómnibus a personas discapacitadas, trasplantadas y demás, más de 2 millones de pasajes al año, entonces, lo que primero decimos son reglas de juego justas. En el medio cada modalidad tiene sus ventajas, entendemos que después de los 700, 800 kilómetros con una cuestión de velocidad, el avión se vuelve competitivo frente a nosotros, pero seguimos entendiendo que somos una alternativa, hemos cambiado nuestra política de precios a partir de cambios en la normativa, con lo cual hoy sí podemos pelear de igual a igual con el avión, superarlo en valores y esto es importante decirlo, hace poco un periodista colega acá en Buenos Aires y nos preguntaba, me decía básicamente, ¿para qué voy a viajar yo en micro a una ciudad, por ejemplo, no sé, Bariloche, si puedo ir en 2 horas en avión? Y si saco el pasaje con mucha anticipación puedo conseguir un precio muy atractivo. Yo le decía, es cierto, esto es una realidad, pero si mañana el ómnibus no está y esta misma persona, cualquiera, tiene que viajar ese mismo día o el día anterior de urgencia por trabajo, por salud y demás, al no existir un transporte terrestre de estar liberada a las tarifas del aéreo, seguramente no puede pagar el pasaje del avión porque los pasajes no son los que se promocionan sino que son 10 hasta 15 veces más altos comprándolos a último momento. Por eso, insisto, el transporte terrestre es garantía de conectividad y es necesario que sigan existiendo las múltiples modalidades. No que sea una versus la otra sino una más otra. Bien, Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Me gusta Bocaona ¡Gracias por ver el video!